Hola, estimada familia Natura. Esto es Momento Virtual Natura México, ciclo 4, 2024. Así que comenzamos. Aquí vemos en pantalla el resumen de lo que encontraremos en este ciclo. Ya habiendo pasado el ciclo de Día del Amor y la Amistad, un ciclo temático muy interesante, muy bueno. Y este no es la excepción, el Momento Virtual de ciclo 4. Vemos, entonces tenemos el retorno de los tratamientos biocosméticos de Ecos. 200 mililitros que son bastante portables, portátiles, para llevar a donde queramos. La nueva base Mate Powder Multifuncional. Pero esto, aquí solamente aclarar que será para el ciclo 5. Porque es el kit de lanzamiento que ya está disponible en este ciclo 4. Aquí, aquí. Nada más tengan cuidado, no hay que equivocarnos. Esos serán los lanzamientos para el siguiente ciclo. Y siendo líderes, pues ya los podemos comprar en el kit de lanzamientos, justamente, que nos ayudan para adelantar nuestras ventas, a hacer demostraciones. Sobre todo, de lo que serían los nuevos productos, como lo que estábamos hablando un momento, que vemos aquí. La nueva base Mate Powder. Es multifuncional. Es una base corrector y polvo compacto. Ya lo podemos comprar, al igual que el desmaquillante 3 en 1. Pero, un maquillaje potente, que es capaz de eliminar residuos de maquillaje a prueba de agua, de manera fácil. Es algo que también ya necesitábamos, que estaban pidiendo muchas personas. Un desmaquillante más eficaz de lo que teníamos. No es que fueran malos, o no cumplieran con su función, sino que ahora sí estamos frente a un producto que nos hará rendir más el dinero, ya que es más poderoso, es más potente. Eso lo vamos a ver con más calma, ya obviamente en ciclo 5. Y finalmente, creer para ver, solamente aquí para que ustedes chequen, con el lanzamiento de este ciclo 5, a través del kit de lanzamientos. Ahora sí, vámonos de lleno a lo que sería este momento virtual de ciclo 4. Tenemos a destacar lo que sería el Body Splash Humor Liberta, 200 mililitros, ya está disponible. Los super concentrados cronos, de igual forma con un excelente precio, estamos viendo muy solicitados, y bueno, aquí también les recomiendo que hagan adelante sus compras, porque podrían agotarse. Sobre todo estos que estamos viendo justo aquí en pantalla, el serum con prebióticos, y el serum biohidratante rellenador, que es este azulito. Y por supuesto también regresa flor de jamaica y acerola. Un producto que, bueno, una de mis, una familiar, estaba buscando ya el Body Splash, ahorita pues ya se lo puedo vender. Le gustó mucho, y también a otras clientas que tengo, les encantó este aroma, así que bueno, ahorita es momento de resurtirnos, de tener stock para hacer nuestras ventas de lo que sería todo día jamaica y acerola. En cuanto a franjas, ya tenemos el otro video, ya lo pueden ver, aquí también está en el canal. Y seguimos con la campaña primavera, en la cual, pues ya pasaron las promociones, pasó la promoción de los boletitos para ir al cine. Ahorita, si hacemos nuestro pedido en ciclo 4, mínimo de 1.350, que es el monto que nos piden para participar en la campaña primavera, nos estaríamos llevando ahora la toallita de color naranja, la toallita natural está muy muy padre. Aquí esto es también súper importante de tener en cuenta, los pedidos básicos y rápidos. Para un pedido de 1.050, que es el más básico, tenemos un 25% de descuento. En pedidos continuos durante el mismo ciclo, que se le llama repique, el monto mínimo es de 1.000, el mínimo para participar en la campaña que ya vimos anteriormente es de 1.350. Aquí dice, vamos por 1.350 es para ganar las franjas de bronce, las dos, la básica y la normal. Y por supuesto, si nuestros pedidos son mayores a 3.402, los pedidos son totalmente gratuitos. Aquí están las franjas, ya hicimos ese video, recuerdenlo, está disponible aquí en la misma página de YouTube, en este canal pueden encontrarlo, y darle una revisadita, darle una repasada a lo que nos ganaríamos al vender cierto monto. Recuerden que en franja bronce son dos, la bronce básica y la normal. Ahí la podemos ver, la franja plata, también muy buena, buenos regalos. Oro, también me gusta este regalillo que es el frescor de pitanga, además huele riquísimo, y aparte un delineador fases, nos estaríamos ganando al vender 3.600, ¿vale? También es importante recordar que si ya estamos en franja oro, por ejemplo, si nuestro pedido es mayor o igual a este monto, nos llevaríamos obviamente los regalos de esta franja, los regalos de plata y los regalos de bronce. Así que se van acumulando. Está excelente. Y recuerden, tenemos ya zafiro y diamante, y oro. Si vendemos en oro, aunque no seamos zafiro ni diamante, podríamos llevarnos aún así el regalo. Este es un beneficio ya de oro. El monto de 6.600, como ven aquí. El pre-lanzamiento de una art, más los regalos que ya vimos anteriormente. Así que están muy, muy bien. Para tener aún mejores ganancias. Como siempre les digo, estos productos nos pueden servir para demostrarlos, para mostrarlos, para mostrar cómo son, sus texturas, su aroma, su presentación, su caja, etc. Y esto ayuda mucho para hacer ventas posteriores, ¿no? Para que ya el cliente lo experimente y vea si le agradó y ya no los pueda comprar. Estos son esos regalos de franja. Son como un muestrario o para ir llenando nuestro stock también. Invita y gana. Recuerden, tenemos dos opciones. Este kit todo día y de ecos. Pulpa castaña para cuerpo. Y los jaboncitos en barra, frambuesa y pimienta roja. Y la opción 2. Es este kit de todo día. Frambuesa y pimienta rosa, 200 mililitros. Es una crema hidratante corporal. Y está agua cítricos. De la línea Aguas. Es una colonia. Es una fragancia muy ligera. Recuerden, es muy sencilla la mecánica de esta promoción. Si integramos a dos personas nuevas a nuestro equipo. Y estas dos chicas nuevas o chicos hacen su venta, ganan dinero. Nos darían dos puntos para cambiarlos precisamente por estos dos. Si en su defecto integramos a una persona con su venta, tendríamos solamente un punto para canjearlo por cualquiera de estos. El que elijamos, pero solamente sería uno. Vamos ahora a los lanzamientos de ciclo 4. Como ya sabrán, y bueno, si no se han enterado, Humor Libertad fue un éxito de ventas. Un lanzamiento muy bueno. Me gustó a muchas personas. Y este es más que nada un perfume unisex. Aquí vemos la descripción del producto y también las características que también eligen muchos jóvenes o cualquier persona que le gusten los cosméticos. Están creados con causa, producto vegano, sin pruebas en animalitos, aceites esenciales de la biodiversidad brasileña y también están creados con material reciclado. 100% alcohol orgánico. Bien, entonces estábamos platicando de Humor Libertad. Es un perfume unisex, un aroma unisex. Estante frutal floral. Es también un poquito cítrico. A mí también me gustó. Es bueno para usarlo en primavera, verano, más que nada. Ya que no se perciben aromas tan maderosos, sino más bien son esos aromas más frutales, más universales, por decirlo de esa forma. Las notas vibrantes de libertad. Vamos a leer un poquito. Las notas vibrantes de libertad traducidas olfativamente en la fragancia de Humor Libertad, ahora en un nuevo formato, que es el Body Splash. Libertad para experimentar infinitas posibilidades. Celebra la libertad y el espíritu libre. Aquí está entonces la descripción más detallada. Es una fragancia descontracturada con notas vibrantes y frutales junto con el poder de la Copa Aiva. Garantía de un amaderado único que transciende en el género. Yo lo siento más frutal, floral. Sí es amaderado, pero hasta el final, ya cuando pasan 3-4 horas. Porque este Body Splash es una colonia, no dura más allá de esas 4 horas. Es muy ligera la concentración de aceites esenciales. Sin embargo, sin en cambio, lo que sería el Eau de Toilette, ya está entre las 6 horas de duración. Y este sí se percibe... Bueno, la duración de las notas amaderadas. Ya duran más tiempo, obviamente, porque están más concentrados el perfume. En el caso de los Body Splash, así siempre yo los noto. Más cítricos, frutales, florales. Ya no tanto con esa base de maderas, o musgo, o hierbas. Sino ya se sienten estos Body Splash más de ese lado, más frutal, floral. Bueno, aún así, la combinación es esa. Es un perfume frutal. Con sus toques florales y la base de madera, amaderosa. Como la gran mayoría de los perfumes. Aquí está, de hecho, la gota de salida. La gota media y la gota de fondo. Esto es la gota olfativa, que ya hemos platicado de esta en videos anteriores. Simplemente, pues, son las notas que vamos a obtener a lo largo de la duración del perfume. Cuando atomizamos esta fragancia, o cualquier otra, vamos a percibir todas las notas. La manzana, pimienta rosa, yasmín, patchouli, cambursá, entre otras que compongan los perfumes. Sin embargo, se van a ir volatilizando, en este caso del Body Splash, alrededor de una hora. Dura lo que serían las notas de salida. Manzana, pimienta rosa, y la bergamota. Posteriormente, otra hora que transcurra, vamos a percibir iris, geranio, moguete, yasmín. Y, finalmente, complejo de musks, vetiver, copaíba, patchouli, y camursá. Eso es lo que vamos a percibir hasta el final, ya que se haya volatilizado la nota de salida, y la nota media, o de corazón. Es así como funcionan los perfumes. Una vez que te lo pones, o la primera vez que te lo pones, inmediatamente percibirás todos los aromas, y después se irán volatilizando, dándole pie a todos los aceites esenciales que componen el perfume. Se van a notar, con más intensidad al principio, las notas de salida, que aquí, por ejemplo, en libertas, manzana y la bergamota, así como la pimienta. Después desaparecen, y ya vienen las otras notas. Así, con todos los perfumes, es como podremos darnos cuenta de su alquimia, por decirlo de esa forma, de su formulación, de su camino olfativo. Y aquí hay tres puntos a destacar, otras preguntas, unas que son frecuentes al momento de comprar humor liberta, y en este caso, pues el body splash. De humor liberta, son unas preguntas que se pueden hacer a los clientes. El concepto de gender fluid, aquí está, que simboliza, y a quien se recomienda, es una fragancia para jóvenes, aunque cualquier persona que le agrande estos perfumes amaderados, que se sienten más frutales y florales, lo podrían disfrutar, no necesariamente es una persona joven, sino que son personas, por ejemplo, aquí, que trabajan o viven en las grandes ciudades, grandes y centidobres del inicio de la vida adulta, por ejemplo. Entonces, digamos que el prospecto de cliente ideal, pero como yo les digo, hay personas que tal vez no tengan esa edad, sean mayores, o un adulto joven, por ejemplo, también puede disfrutar de este aroma, así no hay ningún problema. Ahí están los diferenciales, aceites esenciales de la biodiversidad brasileña, que es lo que se destaca más de esta marca, es más exótica, más extravagante. Los materiales reciclados, alcohol 100% orgánico, sin pruebas en animalitos, y un producto 100% vegano. Entonces, ahí está lo que sería el camino olfativo de humor liberta, y justamente está disponible también el eau de toilette para ciclo 4. Vemos aquí, que es obviamente de la casa Natura, y son tres narices quienes han creado el perfume. Verónica Cato, que es la perfumista exclusiva de Natura. Leslie Gautier, también otra perfumista nariz experta, junto con Emily Gupperman. Aquí están las tres narices, las tres expertas en perfumería que crearon esta fragancia. Aquí también está esta descripción, vamos a verla, acerca de humor liberta, o de esta fragancia, de este aroma. La pimienta rosa explota su dulzor picante, vibra envuelto por el calor de la copaína, de ahí viene la diversidad de sensaciones, como zona y reverencia frutal, la transparencia floral y una limpidez azulada. Frasco, con un acabado inspirado en la transición fluida de los colores con efecto holográfico, colores en transformación y en movimiento. Y también tenemos muestras para ofrecer liberta. El frasco tiene como glitter, aquí no se alcanza a ver, se ve muy padre el que tenga glitter, unos brillos, unos brillitos, aquí no se ve bien. Pero ya cuando lo vean en persona les va a gustar mucho. Es un frasco, también de cierta forma original, con acabados así tornasol. Es brillante, esos tonos que se pueden alcanzar ahí, azul y verde. Es muy llamativa la presentación que tiene este humor liberta. Portafolio de humor, aquí están, ahora sí claramente definidos por el género. Humor propio, neoprimer humor y beige de humor son 100% femeninos. Humor a dois, paz e humor y beige de humor son perfumes masculinos, 100%. Y como recordarán, transforma, que ese fue el lanzamiento de hace 3 ciclos, si no me equivoco, 3 o 4 ciclos. Es unisex, o gender fluid, como lo llaman a la tona, así como lo es humor liberta. Para los que nos dedicamos a las ventas de esta marca, tenemos... Y para clientes, tenemos aquí los precios ya con su rebaja, de 348 a 243.60. Este body splash, este lanzamiento con descuento. Y por supuesto, podemos encontrar humor liberta, igual con 30% de descuento de 695 a 486.50. Igualmente, humor transforma. Es, yo creo que, un nuevo momento para adquirir piezas del body splash. No es frescor, es de body splash, de la colonia. Así como de eau de toilette, liberta y transforma. Encuentrarlo también como regalo, con su bolsita, con 40% de descuento. Bien en kit, sería este, el eau de toilette y lo que sería el body splash. Al comprarlo así, celos de toilette lo podríamos usar en la casa antes de salir a trabajar o antes de ir a una reunión, un evento. Y estando ya en el mismo trabajo, en la reunión, en el evento, en la fiesta, en donde ya nos encontremos. Podríamos aplicar humor liberta, que es ligero. Bueno, igualmente, como yo les recomiendo siempre, estos son muy buenos para hacer una especie de, de aromaterapia. Para despejar la mente, tal vez al mediodía, después de la comida, relajarnos. Y seguir con nuestras actividades, ya que son aromas muy ligeros, pero muy, muy ricos. Digamos que no inundan de forma así tan agresiva el ambiente, sino de una forma ligera, que simplemente nos envuelve nada más a nosotros mismos, ¿no? De eso se trata, que le demos ese uso al body splash. Como es, ¿no? Es para darnos así un leve retoque en el día, de este o de toilette. Igualmente, sirve para usarlos al mismo, bueno, no al mismo tiempo, pero, si, dosificar su uso, que nos duren bastante tiempo los dos. Y, bueno, ustedes saben cómo se usa. Por ahí también tendrán algún producto que, que tenga un uso diferente al que está designado. Y aquí está un cálculo muy sencillo para ver las ganancias de acuerdo a nuestro camino de crecimiento. Son tres sencillos pasos. En el paso uno, escribe el monto de tu pedido o el precio del producto. Por ejemplo, mil ochocientos de venta, ¿no? El monto de nuestro pedido. Divídelo entre uno punto dieciséis. En este paso estás descontando el IVA. Puedes apoyarte en una calculadora. Entonces, serían, descontando el IVA, mil quinientos cincuenta y uno punto setenta y dos. Ajá. Y tres, multiplica por la ganancia, de acuerdo a tu nivel. Ya sea bronce, plata u oro. Mil quinientos cincuenta y uno punto setenta y dos por el treinta por ciento es igual a cuatrocientos sesenta y cinco punto cincuenta y uno. Ahí está la ganancia. Aquí vemos esa tablita muy importante para apoyarnos de ella. Y ver la ganancia que tenemos en bronce, plata, oro, zafiro y diamante. Siendo diamante la que tiene mayor descuento y es del cuarenta por ciento. Recuerda sumar tus ganancias por franjas y campañas. Ahí está ese ejemplo muy sencillo que pueden aplicar, que pueden hacer para ver su ganancia del ciclo en base a su monto. Así que vimos, fue un ejemplo, ¿no? Esta ganancia, obviamente, aumenta si nosotros invitamos a más personas a unirse a nuestro equipo. Hay muchos más beneficios. Ajá. Están, obviamente, las franjas. A ese también se le tiene que sumar. A la ganancia normal de nuestro camino de crecimiento, pues las franjas. Como decía ahí en el texto que vimos abajo. Los súper concentrados para este ciclo cuatro van a estar con un descuento súper bueno. Especialmente este, el Super Serum con acción prebiótica. Con un parciento, perdón, estoy aquí atorando. Con un cuarenta y cinco por ciento de descuento. En precio revista está con un precio de 976. Y ya con este descuento del cuarenta y cinco por ciento, estaría a 536.80. O sea, muy, muy bien. Quiero decir que es un precio súper atractivo para nosotros, que también usamos productos para el cuidado facial y para nuestros clientes, por supuesto. Bien, pregúntale a tu cliente qué necesita y recomendarle el super concentrado ideal para su tipo de piel. Y aquí vemos esta tablita. Necesidad. Vemos aquí. ¿Qué tipo de necesidad tiene? Piel más firme, les recomendamos serum intensivo, lifting y firmeza. Arrugas en los ojos y falta de firmeza en los párpados. El suelo reductor de arrugas con tono de ojos. Si tiene una piel deshidratada con líneas finas o arrugas, el serum rellenador biohidratante, el azulito. Y si presenta arrugas en todo el rostro, el super serum. Bueno, asimismo, digamos que ya tenemos un portafolio más grande con la inclusión de los serum contorno de ojos. Entonces, puede ser aquí un upper sale. Y ofrecer justamente los serum para ojos, como por ejemplo, bueno, a pesar de que esté este, sí, este serum reductor de arrugas con tono de ojos. Alguna clienta podría preguntar por el serum que tiene el aplicador metálico. Entonces, se le puede ofrecer de igual forma para que tenga una rutina más completa. Igualmente con alguien que quiera el super serum. Incluso también este mismo contorno de ojos, ¿no? El serum reductor de arrugas. O sea, son combinables. No hay ningún problema y, como les decía, pueden hacer una venta mayor, un upper sale, una recomendación, para que sea más completo el tratamiento. Aquí vemos entonces la función de cada uno de estos serum. Que estarán con una oferta en ciclo 4. Yo lo que hago es eso, justamente, recomiendo la mascarilla de arcilla, la de Kronos, la verdecita. Aparte de que huele muy rico, deja la piel desintoxicada, limpia. Y lista ya para otra vez aplicar nuestra rutina diaria de cuidado facial. Incluye limpieza, tonificación, exfoliación una vez a la semana, por lo menos. Y ya la aplicación de los tratamientos específicos. Ámbulos son los serums y las cremas de día o de noche. Aprende a combinar los super concentrados. Aquí, bueno, es en este caso de los que ya habíamos visto anteriormente. Aquí, estos cuatro. Y vemos aquí, se puede utilizar más de uno en el orden que se prefiera, de acuerdo a las necesidades de la piel. Es importante identificar la necesidad principal y secundaria de la piel del rostro. Eso sí, hay que detectarlo. Antes de recomendar el uso de dos o más super concentrados. Por ejemplo, vamos a ver estos dos que nos dan aquí. La necesidad principal, ¿cuál es? La flacidez en el rostro. Se recomienda el super concentrado. Para usarlo día y noche. Y la necesidad secundaria que pueda presentar la piel de nuestro cliente es arrugas en el rostro. Entonces, se la recomienda el super concentrado o complementario, que sería este. El de tecnología prebiótica. Al combinar los dos, vamos a obtener como beneficio una piel más firme y con un contorno facial definido. Reducción intensiva de todos los tipos de arrugas del rostro. Que serían las líneas finas, moderadas y arrugas profundas. Entonces, ya estamos atacando dos problemas con estos dos serums. Y sin ningún problema de que, por ejemplo, se vayan a frenar entre ellos mismos. Se vayan a limitar entre los dos. Igual aquí está el otro ejemplo. Y también puede identificar una necesidad adicional o primaria. Por ejemplo, una necesidad primaria es combatir las bolsas y las ojeras. Para eso ya tenemos el serum contorno de ojos. Para serum... Perdón, serum no. Para ojeras y bolsas de ojos. Esa puede ser la necesidad principal. Pero, igualmente, si están presentando, tal vez en nuestro cliente, líneas de expresión. O las famosas patas de gallo. Pues podríamos recomendarle. Este es el super concentrado con tecnología prebiótica. O, igualmente, lo que sería el serum para contorno de ojos específico. O también podría ser este. Y ya sería, igual también, en base a su bolsillo, cuánto estaría dispuesto nuestro cliente. O dispuesta a invertir en su cuidado facial. Así que, bueno. Siempre es importante recomendar un producto que complemente o potencialice el producto que estamos adquiriendo como principal producto cosmético. Para tratar cualquier necesidad que tengamos. O también una venta cruzada, que sería la cross-sale. No necesariamente es atacando el problema cosmético de raíz. Sino es como complementar, digamos, la zona de la cara y del cuello, por ejemplo. Usando, ahí sí, recomendando una crema para cuello. O, inclusive, un perfume para cabello. O sea, en las ventas todo es válido. Siempre es importante pensar en las ventas cruzadas y también en las ventas que son complementarias. O las upper-sale, que se les llama de esa forma. Bueno. Pues, con ese tip nos brincamos. Continuamos con todavía acerola y flor de jamaica. Un aroma riquísimo. A mí me gustó mucho. El exfoliante también lo pude probar. Esa textura que, aunque se siente pesadita, se puede enjuagar fácilmente y es muy buena la acción exfoliante que tienen. Tampoco es tan abrasiva, sino es una abrasión media. Por lo que funciona perfecto. Y aparte, el aroma que te deja en la piel es muy, muy rico. Piel firme más hidratación todos los días con esta línea. Y recuerden que también igual tiene la acción prebiótica. Es una combinación excelente para el cuidado de nuestra piel, para cuidar que no se resequen, mantener su humectación natural. Para todo tipo de pieles, por supuesto. Y también la nutre. Eso es la tecnología prebiótica que, por el precio que tiene, nos brinda bastantes beneficios. Que, si los quisiéramos con otras marcas, tal vez tendríamos que desembolsar el doble. Inclusive hasta el triple, ¿no? Por tener ese tipo de beneficios. Que ya, pues, todavía tiene con su tecnología prebiótica. Esta nutrición prebiótica se adapta a los cambios de tu piel. Y, como decíamos, es para todo tipo de pieles. Ya sea que tengamos la piel grasa, seca, normal, mixta. Se va a adaptar sin ningún problema. Vamos a ver la gota alfativa. La descripción de cómo huele acerola y flor de jamaica. Es una fragancia con notas cítricas. Es, eh, es, eh, y podría también decir que es unisex. Aunque, bueno, se siente más como, como, bueno, un aroma femenino. Pero, igual no hay ningún problema si algún caballero quisiera usar la crema, ¿no? De acerola. Y jamaica. Es refrescante y alegre con notas frutales cítricas. Tiene un efecto refrescante. Porque lo puedes colocar en el refrigerador o heladera. Antes de colocarla, un ratito la guardas. Cuando te estés bañando, la sacas después. Y da ese efecto refrescante. Muy recomendable, sobre todo si hace mucho calor. Ya estando en verano, ¿no? Primavera incluso también, ya se siente el calorcito. Recupera instantáneamente la piel de las agresiones del mar y la alberca. Ajá, eso es porque calma la piel. La piel, eh, no muy quemada, sino igual, eh, pum, así sobrebronceada, podríamos decirlo así. Cuando pasaste un poquito más del tiempo recomendado bajo el sol sin protección. Te puede ayudar, y también con el cloro, ¿no? De esas albercas que, pues, están llenas de químicos. Pueden ser, este, muy, muy, muy agresivos con la piel de nuestro cuerpo. Pueden resecarla, entonces, usando, después de estar en la alberca, lo que sería todo el día. Te va a calmar la piel, vas a sentir esa sensación de frescura. Pero también de, que se calma. La piel suave, más tersa. Y sobre todo, pues, no la vas a sentir con esa sensación de tirantes, ¿no? Que luego te da una alberca con mucho cloro. Ese es un beneficio de los productos como estos, ¿no? Las cremas corporales. Suavizan la piel, le dan también una perfumación ligera. Es como una capa, ¿no? Que tenemos como una capita de ropa. Pero este es en formato de crema, ¿no? Una capa muy ligera que nos protege. Y aparte, bueno, la piel va a estar nutrida porque... Tiene esa tecnología de perióticos con aceite de linaza y cacao. Recuerden, los perióticos van a ayudar con esa hidratación al cuerpo, adaptándose a cualquier tipo de piel. Crea una barrera de protección. Una piel protegida de daños externos. Estimula la producción de elastina, por lo que vamos a tener una piel al mismo tiempo suave y firme. Activa los mecanismos de protección. De gracia que nutre profundamente en la piel. Y acelera la renovación celular. Nos da como resultado una piel recuperada rápidamente, iluminada y llena de vida. O sea, ¿qué más necesitamos, no? Con esta cremita de tecnología periótica. Y muchas marcas intentan crear algún producto sin nada, pero no. De plano, de plano, como que no les saben. No les saben y, bueno. Pues se crean dos, tres productos para... Algo que ya podríamos disfrutar solamente con la cremita, ¿no? Que vimos hace un momento. Ahí está, entonces, una fabulosa tecnología periótica. Con múltiples beneficios y a un precio bastante, bastante bueno. Muy razonable por todo lo que nos brinda. Exfoliante del cuerpo. No puede faltar en una rutina de cuidado corporal. Yo acostumbro a exfoliar mi cuerpo cada dos semanas. Tengo de otra marca, pero también ya estoy usando Natura. Creo que también todavía tengo este. Este de Jamai... El flor de Jamaica. Por ahí que me regalaron en las franjas. No lo recuerdo bien. Pero sí tengo algunos exfoliantes de Natura que... Que... Por ejemplo, estos de Todia, sí están... Digo que están bien. Antes no me gustaban mucho, pero... Ahorita les he agarrado el gusto. Me gustan los aromas, sobre todo. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo usarlo? Unas amantas de la exposición al sol. Exfoliante obviamente con semillas de damasco y su textura ángel. La textura ángel también es muy rica. Es también bastante untuosa. Se adhiere muy bien a la piel. Y eso es bueno porque... De esa forma se exfolia más fácilmente la piel del cuerpo. ¿Qué beneficios tenemos? Una piel suave y renovada. Exfolia, limpia y remueve las impurezas sin agredir la piel. Fórmula 97% de origen natural. Piel más lisa y saludable. Pero viene en la formación de los pelitos encarnados. La fragancia, que es lo que yo les decía, ¿no? Que sí son muy, muy ricas las fragancias de los exfoliantes. Se perciben más potentes incluso que la crema. Por lo que es un punto a su favor y que les recomiendo. Si no han probado los exfoliantes de todo el día, pueden hacerlo. Yo creo que sí les van a gustar mucho por esa fragancia intensa que tienen y por su textura ángel. Basta con aplicar poquita cantidad. No es necesario aplicar tanto producto. Simplemente ir viendo de acuerdo a cada parte de piel que estemos trabajando. Que estemos exfoliando en la ducha. Calculando, ¿no? No se necesita mucho, como les digo. Su textura ángel es leve y refrescante. Con semilla de damasco que proporciona una exfoliación profunda. Además, se cuida el medio ambiente, ya que muchos exfoliantes que abundan ahí, sobre todo de marcas muy, digamos, no peligrosas, pero de poca reputación o así, medio grises, muy grises. Pues usan exfoliantes, partículas exfoliantes que son de plástico. Entonces eso va a dar al mar. Y los animales, pues, sin lugar a dudas, se lo comen. Eso, pues, afecta toda la cadena. Es de biológica, ¿no? De naturaleza. Entonces estamos contaminando al usar esos productos con material exfoliante plástico. Entonces, no se recomienda usar esos productos. Realmente no hay necesidad. Usando un producto como los de natural, un exfoliante, estamos asegurándonos de que esas partículas se van a reintegrar al medio ambiente. O, si no es así, se van a disolver porque son biodegradables de igual forma. Sin afectar los mantos acuíferos, sin afectar el suelo tampoco. Por supuesto, también sin contaminar el agua. Aquí está el portafolio de todo día hibisco. Acerola. Como siempre, no pueden faltar los jaboncitos. Están muy ricos, muy cremosos. Ya los probé. En este aroma, están riquísimos. La crema ni se diga. El exfoliante, le doy mi visto bueno. El perfume, muy intenso. Al igual que en la crema. Y la cremita de 200 mililitros. El que me falta probar a mí sería este desodorante Rolon. Justamente en este ciclo que sale lo voy a probar. Y bueno, pues tienen esa seguridad de que va a durar bastante tiempo protegiéndonos. Y por supuesto no mancha la ropa. Eso es algo que muchos otros desodorantes no tienen. Sobre todo de marcas nacionales. Que yo he probado. Sus desodorantes les dejan mucho que desear. Y esa cosa desagradable de que manchan la ropa. Eso, pues... Es algo muy incómodo. No debería pasar porque estamos echando a perder la ropa. Usamos la ropa interior. Por ejemplo, las camisas. O las playeras, mejor dicho. Sí, inclusive camisas. Si no usamos una playera interior. Una playera abajo de la camisa. Pues... Con los desodorantes de Natura no tendríamos ese problema de que se manche. Se manche la camisa o la playerita. Ese es un punto que yo siempre destaco. Y pues creo que todas las clientes que tengo están de acuerdo en ese detalle. De que no manchan la ropa. Bueno, voy a probar este desodorante. Y... Pues este Body Splash. Ese que me estaba pidiendo mi prima. Voy a comprarle unas cuatro piezas. Porque... Va a estar disponible en... Cuatro ciclos solamente. Si después descansa. Aquí vemos otro ejemplo de ganancias. Con todo día. Con estos dos kits. Este de crema. Y... El desodorante... Invisible. En crema. Con el aroma de flor de jamaica e hibisco. Y este otro kit con la crema todavía prebiótica. La crema... O desodorante corporal. De igual forma. El mismo aroma. Acerola y flor de jamaica. Junto con... El desodorante. Y el Body Splash. Ahí, bueno. Pueden ver el ejemplo de los... De los kits. Y las ganancias que podríamos obtener. En este caso con el 40% de descuento. Y de acuerdo a nuestro nivel en el que nos encontramos. Entonces, ahí vean el ejemplo. Los productos ya los podríamos encontrar en la revista. Podemos ir estudiando también. Los lanzamientos. Los precios. Los descuentos. Aunque bueno, ya en este video vimos... Cuáles serían, ¿no? Los súper concentrados. El lanzamiento del Body Splash. Y por supuesto, el relanzamiento de TodoDía de Jamaica. Aquí están los pasos para hacer videos cortos, shorts, reels o los tiktoks. Ese video se los mando. Se los voy a mandar para que lo estudien y lo tengan ahí también. Como una herramienta de promoción. Y bueno, pues que así terminamos ya. Lo que sería nuestro momento virtual. Ciclo 4. Y vemos aquí especial de cumpleaños. Aunque bueno, esto... Cada ciclo... Cada ciclo... Si hay algún cumpleañero de nuestros clientes. Un familiar que cumple años. De nuestros clientes o ellos mismos. Pues... Siempre hay... Hay productos que son como para regalar. Aunque bueno, en este ciclo 4 lo denomina Sin Natura. Especial de cumpleaños. Y tenemos este kit que ya vimos en un principio. Es el de Body Splash Humor Liberta. Junto con Eau de Toilette. Igualmente de Humor Liberta. Perfumes unisex. Este precio está muy bueno. De 1077 a 641. Más aparte tiene la bolsita de papel kraft. Muy bonita. Es un regalo por este precio. Muy, muy bueno. Al igual que este esencial intenso. Vemos aquí. De 470 a 320. Pues se trae una crema para rasurado. Y una crema post rasurado o aftershave. Con el aroma de esencial intenso. Este también huele muy bien. Huele muy rico. Por este precio creo que está igualmente muy bueno para regalar. Aunque este me gusta más que el kit de Humor Liberta. Y otro de los lanzamientos que tenemos para el siglo IV sería la espatulita. Una espatula de cocina de silicona de grado alimenticio. De grado médico. Por lo que no tendremos ningún problema al usarlo en nuestra cocina. En nuestra sartén. Es muy resistente. También no se quemará. Si recordarán por ahí hace un año. Hace un año y cacho. Tuvimos el set de los utensilios. Muy buenos. Tenían las pinzitas. Y las palitas. Estuvo muy bueno. Y bueno. Esta es parte de Creer para Ver. A 69 pesos lo podríamos encontrar en el siglo III. Silicona y material certificado son los materiales que componen este producto. Recuerden que la silicona es de grado alimenticio. Por lo que no hay ningún problema. Al usarlo de si nos podemos intoxicar o si se van a desprender partículas de la silicona. De eso no tendríamos ningún problema. O de si se va a deshacer o quemar. No hay ningún problema. Se pueden utilizar con toda confianza. Y bueno. Pues ya para cerrar este ciclo IV. Vemos aquí en pantalla las promociones para este ciclo. La línea Ucuba. De Ecos. 30% de descuento. Algunos productos de perfumería. Es Urbano Noix. Luna también. Perfumes de Ecos. Los frescores. Así como Esencial. Masculino y femenino. 30% de descuento. Los repuestos Plant. Lumina. Ajan Cronos. Con su respectivo descuento. Fases. Aquí está en pantalla también. Una por supuesto. Y lo que sería en la paleta de sombras 1. Y bueno. En general. Casi todas las líneas de los más populares. Las encontraremos con descuento. Aquí. Este ciclo IV. Solo. Denle una revisadita. Lo que sería su. Su catálogo. Ahí encontrarán. Lo que serían. Lo que serían. Los productos con descuento. Y bueno. Continuamos con la campaña primavera. Que abarca ciclo 3. Ciclo 4. Y ciclo 5. Si nosotros. Metimos nuestro pedido. De 1350. En ciclo 3. Automáticamente. Nos ganamos los boletitos. Para ir al cine. Ahí está la guía para canjear los cupones. Estos dos cupones individuales son para sala tradicional. De lunes a viernes. Solamente. Una vez que el consultor de belleza natura descargue sus boletos, tendrá 30 días de vigencia. Te recomendamos que programes en qué fecha puedes ir para que realices tu canje. Podrás ingresar a hacer tu canje en cualquier momento que lo desees. Estará habilitado durante toda la campaña y hasta el momento que hagas el canje. Y si haces el canje, encontrarás tus cupones en tu correo electrónico. Resguarda muy bien tu código de cada cupón. Podrás usarlo tú u otra persona. Tú eliges. Solo es importante que una vez sea canjeado en ventanilla, ya no se podrá volver a usar. Estos dos cupones son individuales. No son ligados. Por lo cual no tendrás que usar los dos en una misma función. Si no lo deseas así. Cada uno es una entrada al cine. Bueno, ahí están las aclaraciones con respecto a los boletos del cine. Los boletos digitales. Ahora, para este ciclo 4 es cuando ganaríamos la toallita de Natura. Ahí está. Ahí pueden ver el logo de Natura. Lo que es una rosa. Una rosácea. Ahí se alcanza a ver perfectamente. Ingresa un pedido en dos de los tres ciclos de la campaña y gana la increíble toalla de primavera Natura. Recuerden, participan pedidos a partir de 1350. Ahí está. Un color y diseño que te enamorarán. Perfecto, ahí está. Y como sé que son constantes en este ciclo o campaña primavera, pues nos vamos a llevar los tres productos. Bueno, los tres regalos, mejor dicho. Los boletitos. La toallita y este secador portátil. Secadora de viaje de Natura. Está igual con los colores de Natura. La marca de Natura y ahora sea. Que están haciendo una colaboración para este ciclo 4. Me parece súper bien. Como ya habíamos visto en el video anterior del momento virtual. Que las marcas que se preocupan por los clientes. En algún momento hacen alguna colaboración. En este caso es con RCA. Para que nosotros veamos que productos nos ofrecen también. Y ellos se benefician. Nos dan un beneficio en este caso con la secadora de viaje. Ahí está, pues, este regalillo. De momento ciclo 4. Y campaña primavera, mejor dicho. Ya podrán ver en su oficina virtual el especial de Día de las Mamás. Es el concentrado de los regalos. Ya podremos ir adelantando nuestras ventas. Podemos hablar, hacer un videito, un short, un reel. Con ese material que ya tenemos disponible. Y así generar interés a nuestros clientes. O incluso personas que no conozcan Natura. Podrían ver nuestros videos. Podrían ver nuestro contenido. Y de esa forma, pues, preguntarnos y generar más ventas. Generar un cliente. A partir de esa herramienta que estamos haciendo. O ese videito que estamos haciendo. En este ciclo 4, 2024, llegará la tarjeta perfumada de regalo. Y así mismo se podrá comprar por tan solo 5 pesos. Hasta agotar la existencia. Existencia, tarjeta madres, venta... Ahí están los códigos. Los discovers. Es lo que va a traer la tarjetita. Estos aromas, esas fragancias. Todavía Mora Roja y Jabuticaba. Este también está riquísimo. Todavía Frutas Rojas, un clásico. Aguas Jabuticaba, también muy vendido. Chris Cashock. Lo mismo. Un Borneo Primeiro. Ese se vende muchísimo. También es un clásico de humor o de natura. Kayak clásico femenino. Humor propio. Esencial exclusivo femenino. Todavía Avellana y Casis. Y Luna Viva. Son los aromas que tendremos en los discovers. Entonces ahí está. La tarjetita llegará. Y ahí están los códigos para también pedir más. Bien. Pues sin más que agregar. Les deseo unas ventas muy buenas para ciclo 4. Ya pueden ir adelantándose. Haciendo videitos. De los regalitos que van a ver para el día de las mamás. Y sobre todo. Bueno. También ir generando un interés. Una estrategia de ventas. Ya a partir de este mes. Y que todavía es febrero. E impulsar pues. Más ventas muy buenas. En. En el ciclo dedicado a las mamis. De México. Bueno. Sin más que agregar. Les agradezco mucho. El favor de su atención. Espero que. Como les decía. Tengan unas ventas muy muy buenas. Pásenla. Muy bien con su familia. Y nos conectamos. En. Ciclo 5. Un saludo. Un abrazo. Cuídense. Y estamos en contacto. Hasta luego.